¿Cuándo comenzaría? ¿De qué manera? Porque incluso sabemos que en estos casos muchos alumnos piden que se continúe con la virtualidad. Sí, en el caso de las universidades se va a hacer todo lo posible para que haya un regreso a la bimodalidad, digamos, con alguna distancia presencial, en todos aquellos casos en que se requiera la presencialidad de manera excluyente. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las prácticas hospitalarias o las carreras vinculadas a la medicina, a la salud, etc. Y en general vamos a mantener, por lo menos nosotros, algunas de las universidades, el formato a distancia, hasta tanto se avance con la vacunación y tengamos mayores condiciones, porque entre algunos de los problemas está la posibilidad que ofrecen efectivamente las aulas de incorporar la cantidad de alumnos que se pueden incorporar respetando el protocolo. Con lo cual, en principio, iríamos a un esquema de virtualidad, ya lo digo, con algunos casos de bimodalidad para aquellas carreras que requieren sí o sí cuestiones de práctica, de laboratorio, etc., que son de algún modo imposibles de realizar a distancia. Adrián, ¿qué tal? Buenos días, Diules, te saluda. ¿De qué manera ha afectado, si es que le ha afectado, el aprendizaje, la situación de virtualidad y la imposibilidad de la presencialidad? Mirá, depende mucho de las universidades, de cómo esas universidades tenían dentro de su proyecto institucional o no el desarrollo de la virtualidad, de qué manera habían integrado las tecnologías. Eso cambia mucho de institución a institución, de carrera a carrera, incluso tiene mucho que ver también con la cantidad de estudiantes que hay por carrera. Yo lo que diría es que, por supuesto, no es lo mismo, que hay que... El trabajo en la virtualidad se trabaja de otra manera, es mucho más complejo, más complejo para los estudiantes, también más complejo para los docentes. Facilita algunas cosas, por supuesto, como la movilidad, la pérdida de tiempo que uno tiene en el traslado, pero también es mucho más complejo y supone un trabajo previo de los docentes. Lo que el año pasó fue lo que se llamó la enseñanza en un contexto de emergencia, lo cual puso a la educación superior, digamos, en una especie de paréntesis que no era ni educación a distancia, ni educación presencial. Tuvimos, de todos modos, por lo menos en nuestro caso, buenos resultados. Se mantuvo la matrícula, los estudiantes respondieron, los docentes también. Esta universidad había sido concebida desde su origen de manera bimodal, con lo cual ya teníamos una experiencia en el desarrollo virtual, una experiencia en el trabajo educativo a distancia. Uno de los problemas con los que nos encontramos, que es con los que se encontraron todos, incluido la educación básica, es con la dificultad que tuvieron muchos estudiantes, sobre todo de los sectores medios y populares, de acceder a la conectividad, a la computadora. Bueno, una realidad que, como ustedes saben, es muy desigual en la Argentina, y la mayoría sigue trabajando con celular, y eso es una dificultad, a pesar que dimos becas y entregamos subsidios para que pudieran pagar sus planes, que pudieran ampliar esos planes para tener más datos, que pudieran constatar un tipo de conectividad. Claro. Le hago una última pregunta muy breve. Tiene que ver con, bueno, justamente formar docentes en este contexto. ¿Cuál es el cambio al momento de esta formación? ¿Cuál es la novedad luego de una pandemia? Yo creo que hay varias, pero vamos a decir dos muy grandes. La primera es que se zanjó una discusión que venía un poco largada entre tecnologías y tecnología no. Estaban los que estaban a favor, los que estaban en contra, y creo que esto permitió construir, por decirlo, la ancha venida del medio, donde efectivamente hay que dar una discusión sobre el uso pedagógico de las tecnologías, pero claramente las tecnologías tienen que incorporarse a la tarea docente, no para reemplazar la presencialidad, sino para, en algún modo, enriquecerla. Y ahí hay un debate, hay mucho por construir, hay mucho por discutir, hay mucho por hacer en términos de formación docente, y sobre todo hay una cuestión que la escuela tiene que abordar, es que qué son las tecnologías, qué hay detrás de arrastrando las tecnologías, cuánto pone en juego nuestro modo de elegir, nuestra subjetividad. Bueno, hay una cosa para comprender ahí el mundo digital que estamos construyendo. Lo segundo, lo digo rápido y también muy general, es que hay que poder planificar y pensar la educación en un contexto de alternancia como el que se va a dar con la pandemia, ¿no? Que eso es un dato insólito, inédito para el sistema educativo, estar en casa, estar en la escuela, ir y venir supone muchas cosas, ¿no? Desde la planificación supone estar atentos al modo en que los chicos van a describir, a plantear sus dificultades, porque no van a ser tan visibles como antes, implica repensar el rol de los docentes, implica repensar cómo vamos a distribuir los contenidos, además va a haber que distribuir contenidos en más de un ciclo. Entonces, hay toda una serie de problemas que atañen a esta alternancia que hace que la formación docente tenga que integrar las tecnologías por un lado y la posibilidad de pensar estos escenarios de alternancia casi como un problema que se incorpora al sistema educativo, que es una realidad que, entiendo, vino para tener algún tipo de solidez y como para quedarse, para decirlo en algún momento. Caneloto, muchísimas gracias. Al contrario, ustedes.